En Entrending te presentamos las tendencias más relevantes de la última semana. Se detectaron objetos voladores no identificados en el norte de Montana, Estados Unidos, el noroeste de Canadá y Alaska. Al momento se plantea que eran posibles objetos de espionaje aéreo. 400 litros de cloruro de vinilo, químico altamente tóxico e imposible de eliminar del organismo, fueron derramados accidentalmente en Ohio, Estados Unidos tras el descarrilamiento de un tren, lo que provocó una situación de emergencia en la zona. Disney anunció estar trabajando junto a Pixar en el desarrollo de las secuelas de Toy Story 5, Frozen 3 y Zootopia 2, algunas de las franquicias animadas más importantes de la compañía. Diego Coca, ex futbolista argentino, fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo al Mundial 2026. Los Kansas City Chiefs se coronaron campeones de la NFL al derrotar 38 a 35 a las Águilas de Filadelfia en la edición 57 del Super Bowl, cuyo show de medio tiempo fue protagonizado por la cantante estadounidense Rihanna, quien regresó a los escenarios después de seis años para presentar ante 190 millones de personas algunos de los éxitos más importantes de su carrera musical, además de anunciar el embarazo de su segundo hijo. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, declaró que el alza en el precio del huevo se debe a la temporada invernal, lo que provoca escasez en la producción. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Entrending. Qué gusto que nos acompañen una semana más para revisar uno de los tantos temas que han estado en tendencia en estos últimos días. Y es que como lo vimos en el resumen de la semana, pues el aumento en el precio del huevo ha generado, pues que la gente también se pregunte qué pasa con la producción de este alimento, que hay que decirlo, es uno de los principales dentro de la canasta básica de muchos mexicanos, así que hoy vamos a estar tocando este tema. Pero antes de entrar a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, quiero saludar con mucho gusto a mi compañera Paulina Gómez. Pau, qué gusto compartir una emisión más contigo. Hola Viri, pues estoy muy bien, igualmente feliz de que estemos otra vez aquí en una emisión más de Entrending. Y bueno, también saluda a todos los que nos están viendo a través de la señal de TVNAM. Como bien lo dices Viri, pues nos toca hablar de este alimento rico en nutrientes, en proteína, que es el huevo. En las últimas semanas hemos visto un aumento de precio muy considerable, ya que en México está llegando hasta 60 pesos el kilo y en Estados Unidos 120. Obviamente pues viene de diferentes razones, la gripe aviar, que no hay producción, hay escasez. Entonces, bueno, vamos a estar hablando alrededor de todo el programa, pues estas causas, consecuencias y también algo muy importante en la entrevista, los mitos y las realidades que giran y que a veces pues no conocemos al 100% de lo que es el huevo. Entonces, pues vamos a estar hablando de esto. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver en el minuto qué significa huevo que nos prepara Alberto en un minuto? Seguramente hoy desayunaste uno, dos o hasta tres huevos. Este alimento es parte fundamental de la dieta del ser humano y lo ha sido prácticamente desde que habitamos este planeta. Además de ser un elemento central de nuestra canasta básica, para los mexicanos este objeto de cuerpo redondo u ovalado y dureza variable también es recurrente en nuestra vida cotidiana y lo utilizamos incluso dentro de nuestro lenguaje coloquial, por ejemplo, cuando queremos decir que alguien es muy perezoso o cuando afirmamos que algo salió muy bien. Diferentes tipos de especies nacen de un huevo, quizá uno de los que más relacionamos es la gallina, pero también la codorniz, el pato y el avestruz, entre muchísimos otros animales. Huevos revueltos, estrellados, divorciados, rancheros o melet. La variedad en la preparación de este alimento es una de las razones por las cuales, en la despensa, difícilmente faltará un kilo de huevo. La crisis del huevo en Estados Unidos ha provocado un 8.5% en su valor, un aumento, Viri, pues muy considerable que hemos estado viendo en las últimas semanas y es que la cuesta de enero, pues de cada año, nos ha perjudicado mucho, principalmente a los bolsillos, no solamente de Estados Unidos, sino a los mexicanos. Así es, Pau, y es que desde principio de año, como bien lo dices, pues hemos visto cómo el precio del huevo va en aumento y lo encontramos cada vez más caro, tanto en el mercado como en las tiendas, y si bien los especialistas pues han dicho que se trata de una situación pasajera, debido a razones muy específicas, como ya lo comentabas al inicio del programa, pues por supuesto que esto termina impactando a todos nosotros como consumidores. Así es, es por eso que en la primera parte del reportaje vamos a hablar pues de estas causas, algunas consecuencias y cómo va a ser la recuperación de la producción y los costos del huevo. Eso nos lo platica Nadia. El huevo se ha convertido en el oro blanco. Este producto de la canasta básica ha incrementado casi 20 pesos su precio, de acuerdo a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Además, se ha registrado desabasto, principalmente en los estados del norte de México. No acabamos de controlar la inflación, no acabamos de pasar la cuesta de enero, que es una verdadera pendiente, ha sido, lo dijo Inegi, lo tienes tú claro, enero fue un mes con una inflación otra vez al alza del 8% casi general y de más del 13% en inflación alimentaria, cuando ahora nos cae el tema del huevo, ¿me entiendes? Hace cuenta que lo del huevo es como la cereza, el pastel. El origen del problema ha sido el brote de influenza aviar o gripe aviar más mortífero en la historia de Estados Unidos, el cual empezó a afectar desde febrero de 2022 a 47 de los 50 estados norteamericanos. Esta situación los orilló a sacrificar casi 60 millones de aves, lo cual causó una baja considerable en la producción y un incremento del precio del huevo, que en su punto más crítico llegó a costar el equivalente a 123 pesos el kilo. Para el segundo productor de huevo en el mundo, el fenómeno se agravó desde la semana de Acción de Gracias hasta finales del 2022. Según la revista norteamericana Egg Price Current, en nueve semanas consecutivas los precios se dispararon y el desabasto provocó otro tipo de problemas. ¿Qué ha provocado esto? Pues ha provocado, y aquí hay que subrayarlo, un contrabando de doble vía. Primero se habló de que mexicanos, como ha pasado pues, que se han puesto vivos o se quieren poner muy vivos, han empezado a hacer un contrabando hormiga de huevo de México a Estados Unidos. Y este contrabando hormiga de México a Estados Unidos, buscando ganarle, si en México está en un promedio máximo ahorita de 60 pesos promedio nacional, pues tienen un margen, como te das cuenta, el doble de precio, y es un buen agosto, ¿no? Pero de Estados Unidos para acá, de ciudadanos americanos, fronterizos, más que por contrabando, por consumo, pasan a México y compran huevo, a menor precio. La comercialización clandestina de huevo entre México y Estados Unidos se da en los estados fronterizos de Chihuahua, Baja California y Coahuila. De acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas de México, se han registrado 2 mil casos de decomiso de enero a lo que va de febrero de este año, la mayoría en el cruce de Tijuana a San Diego. México es el cuarto productor de huevo en el mundo, registrando 2.77 millones de toneladas anuales. Somos una nación autosuficiente y el principal consumidor de este producto. Sin embargo, la crisis del oro blanco afecta de múltiples maneras. Y si de alta calidad de huevo se trata, la UNAM no se queda atrás como siempre, ya que también aquí, Biri, pues se producen los propios huevos en la UNAM, en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión de Producción Avícola. Cuéntanos de qué se trata este centro. Así es, Pau. Pues este centro, además de la gran producción de huevo que se realiza bajo todas las medidas de bienestar animal, pues también permite que los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UNAM interesados en producción avícola, pues puedan hacer sus prácticas profesionales y pues de alguna manera estén más familiarizados con lo que es la producción de este alimento. Pero para conocer todos los detalles y la importante labor que realiza este centro, vamos a ver la siguiente nota que Frida nos presenta en el proyecto UNAM de esta semana. Desde 1971, la UNAM cuenta con una granja experimental ubicada en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión de Producción Avícola, la cual surgió para la formación profesional de los estudiantes de Medicina Veterinaria e Isotecnia y donde se produce huevo de alta calidad. Su objetivo es contribuir con la sociedad mexicana en la producción avícola y cunícola, mediante modelos prácticos, científicos y financieros. Actualmente, el CYPAP cuenta con 4.000 gallinas blancas de postura, las cuales se encuentran alojadas en distintos sistemas de producción. El CYPAP cuenta con tres sistemas de producción. El primero es el convencional. Este sistema es el más utilizado en la industria avícola. Es un sistema que es eficiente debido a que las aves son alojadas en paulas y entonces a menor espacio podemos producir más huevo. Se conserva una buena salud de las aves debido a que no tienen contacto con otros vectores o algunas aves que pudieran estar en el medio y están lejos de sus excretas. El segundo sistema es el enriquecido, donde las gallinas se encuentran en un espacio más amplio y se incluyen aspectos ambientales, como perchas y nidos, para reproducir conductas de su vida libre. El último sistema que manejamos es el sistema de piso, el cual tiene ventajas similares a la de jaula enriquecida, aunque se requiere de más manejo debido a que aquí la recolección del huevo es manual. El CYPAP cumple con las medidas de bioseguridad establecidas por Bienestar Animal, para garantizar que las gallinas de postura se encuentren en las condiciones adecuadas, se procure su salud, cuidado y buena nutrición. La producción de huevo del CYPAP también permite la práctica profesional de los alumnos, quienes realizan la recolección, clasificación, empaque y almacenamiento del producto, y también recaban la información necesaria para el correcto manejo de las gallinas. Y con la venta de huevo, el centro contribuye con recursos económicos para su propio mantenimiento y el de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia. Llegó el momento de hacer una pausa, pero más adelante continuaremos hablando de este rico alimento que es el huevo, mitos y realidades. ¿Qué tan cierto es que eleva el colesterol? Aquí, en Trending, regresamos. Ya estamos de vuelta en Trending para seguir hablando del huevo, este alimento de mayor consumo por los mexicanos. Y es que, Pau, a pesar de estar muy presente en la dieta diaria de muchas personas, este alimento también ha sido motivo de controversia, pues mucho se ha hablado acerca de su valor nutricional, sus verdaderos beneficios o qué tan bueno o malo es consumir huevo diariamente. Es por eso que para romper algunos mitos y hablar de las verdaderas bondades de este alimento, hoy nos acompaña el doctor José Antonio Quintana, él es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia y parte del Departamento de Medicina Isotecnia de las Aves de nuestra universidad. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a empezar platicando y también comentando un poco de estos mitos y realidades. Le vamos a hacer algunas oraciones donde usted nos va a poder decir si es verdadero o falso y más adelante, pues continuar la explicación. Entonces, pues la primera sería, el huevo no requiere refrigeración. No requiere, verdadero. Doctor, ¿los huevos rojos son más saludables? Falso, son iguales. ¿El huevo se debe lavar para consumirlo? Falso, no se debe lavar. ¿Los huevos orgánicos son mejores porque estos no tienen hormonas? Falso, falso. Ok, ¿la clara es más nutritiva que la yema? Falso, son iguales. ¿El huevo es malo para la salud porque eleva el colesterol? Falso, falso. Ok, y a partir de estas respuestas, doctor, es muy importante entrar también con el tema del colesterol. ¿Por qué está tan satanizado el consumo del huevo diariamente? ¿Y cuál sería esta relación con el consumo para el colesterol o elevar el colesterol? Y también puedes saber qué es lo que realmente está elevando el colesterol en las personas. Bueno, el colesterol está estudiado desde hace 30 o 40 años. Se acumula el colesterol en las venas, produce arteriosclerosis y puede provocar trombosis o daños mayores al humano. Eso es una realidad. Aparentemente, la acumulación de ese colesterol es por las grasas o el consumo o la producción de las grasas. Y de esas grasas, una de ellas es el colesterol. Y dicho sea de paso, hay colesterol que le llaman colesterol bueno. Ahí son lipoproteínas de alta densidad. Hay lo que llaman colesterol malo, lipoproteínas de baja densidad. Debe haber una proporción de 2 a 1. Y esa proporción de 2 a 1 es buena. Bueno, porque las lipoproteínas de baja densidad se acumulan en las venas y las de alta densidad las retiran de las venas. Y eso es lo que tiene el huevo. Ahora, el problema no está en el huevo ni en la gallina. El problema está en los humanos. Una vida sedentaria, fumar, no hacer ejercicio, estrés. Uno produce colesterol. El hígado produce colesterol. Si no lo consume, lo produces. Y si estás produciendo de más, se va a acumular de más. Y no es la culpa del huevo. Claro, doctor. En estas afirmaciones nos comentaba que tanto la yema como la clara son igual de nutritivas. ¿Nos podrían hablar un poquito más acerca del valor nutricional del huevo? Y esta situación de qué tan bueno es consumir huevo diariamente. ¿Cuánto tendríamos que estar consumiendo realmente? Bueno, el huevo tiene una parte del cascarón, que es su cubierta, es su envase protector. Tiene una porción de clara, que es más o menos el 60% de un huevo es clara. Y en la clara, prácticamente el 100% es pura proteína. Y sabemos que la proteína está compuesta de aminoácidos y tiene el perfil de aminoácidos perfectos, prácticamente como la leche materna. Entonces, en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, usan al huevo como patrón de referencia para ver la calidad de otras proteínas. Leche, carne, etcétera. Entonces, ¿el consumo diario? Tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano, el huevo. Ahora, eso es la clara que tiene proteínas. Pero la yema también tiene un 30% de proteínas. O sea, no nada más la clara. La yema hay proteínas, pero también están todas las vitaminas, hidrosolubles, liposolubles, también está el colesterol. Y hay un factor este lipídico que se llama lípido activo que ayuda al cerebro, al ser humano, a la inteligencia. Ok. Está comprobado eso desde hace ya varios años. Entonces, ¿serían la recomendación uno, dos, sí diariamente? Bueno, desde luego, esto es lo que tiene el huevo. Y está comprobado que uno o dos huevos diarios, dos huevos diarios, ya tres creo que ya sería excesivo. Y consumir 10 huevos a la semana está perfectamente normal. Ah, eso es lo que queríamos también saber para que no satanizar el consumo. Yo como dos huevos diarios, de lunes a viernes, a veces hasta sábado y al domingo busca uno a ver qué hay por ahí. Ok, doctor. Y también creo que es muy importante platicar sobre el animal, ¿no? O sea, en este caso, ¿cuál es la relación que tiene para que haya una buena calidad y el cuidado de las aves para el consumo del huevo, obviamente ya como producto final? Claro. Desde luego, el huevo, estamos hablando del huevo de gallina. Las gallinas es un ser vivo increíble, ya escuchamos las declaraciones del doctor Jorge Miguel Iriarte, tenemos en la granja de veterinaria gallinas, son altamente productivas, requieren de muchos cuidados y se los damos. O sea, algunas ya están en jaula y eso porque ayuda al ser humano a que estén en jaula por el manejo, por que no tocan el suelo, no se contamina el cascarón, etc. Y les damos una alimentación mejor que la del ser humano. Y de ahí viene pues esta perfecta producción, doctor. Estamos por terminar nuestra entrevista, pero antes de esto queremos pues terminar, que usted nos comparta pues esas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para cuando vamos a consumir huevo. Recomendaciones. Así es, en la parte de cocción, del olor incluso. Ok. Yo recomiendo consumir huevo no crudo, siento que en crudo la digestibilidad del consumo disminuye, es mayor la digestibilidad de un huevo cocinado, cocido o tibio, cocinado, aumenta la digestibilidad y esto es dicho por el inicio de la nutrición. Ok. Entonces, eventualmente en el cascarón y puede haber algunas bacterias, entonces con mayor razón huevo cocinado. Ok, doctor. Los olores muchas veces los dan en donde se almacena el huevo. Hay huevo que están cerca de los ajos y después huele a ajo. Hay algunas partes del mundo en Perú, usan mucho como fuente de proteína para las gallinas la anchoveta peruana. Ok. Es como sardina que es específicamente molido para la planta de alimentación de los animales y cuando le meten mucha anchoveta, pues el huevo sabe a pescado. Pues hay que tener, creo que mucho cuidado y detalle también, observar, ¿no? Que el huevo esté bien antes de consumirlo. Doctor, se nos acabó, pues, del tiempo desafortunadamente. Le agradecemos bastante estas aportaciones. Ya sabemos, no hay que satanizar el huevo y uno o dos huevos diarios está perfecto. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues gracias a ustedes por la invitación y cuenten con nosotros para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Perfecto. Pues ahora lo invitamos a que se quede con nosotros para que nos acompañe a ver la segunda parte del reportaje, en donde nadie nos habla de otras repercusiones que ya se están viviendo también a partir del aumento del precio del huevo y pues también otras también a nivel económico y por supuesto en la parte de producción. Vamos a ver la información. Hace unas semanas en Torreón, Coahuila, el huevo bajó de 90 a 54 pesos el kilo. Esta disminución provocó que la gente se peleara por conseguir cajas. Además de ser un alimento indispensable en la dieta del mexicano, es la materia prima para el funcionamiento de diversos negocios, sobre todo en el sector de alimentos. Uno de los sectores que tienen mayor impacto por este producto es el referente a alimentos. En enero, con relación a diciembre, en alimentos hubo un incremento de precios del orden de 1.28%. Y esto a su vez se refleja en puntos de venta de comida, lo que son restaurantes, fondas, taquerías, torterías, que muchos utilizan este producto. El fenómeno que está afectando a nuestro país es la especulación de precios. Es decir, las grandes empresas productoras están atendiendo las demandas en Estados Unidos, mientras que en México los precios varían para obtener mayores ganancias. Aquí el que abre poca para este fin es precisamente el que tiene el control del producto. Y en México hay tres grandes compañías que tienen este control del producto. El incremento de precios en México, subrayo, es por el comportamiento dominante, predominante de estas empresas. No es estrictamente por la situación que se tiene en Estados Unidos. Lo que menos importamos de Estados Unidos es huevo. Tenemos una amplia producción de este producto avícola en México. Otro aspecto preocupante para los especialistas es la injerencia que el crimen organizado puede tener ante una crisis económica. Por ejemplo, en el caso de contrabando de mercancías o productos. El crimen organizado ya dejó sus áreas tradicionales de sembradío, principalmente de estupefacientes, marihuana de manera particular o amapola. Ya trasladaron su actividad ilícita a otros sectores, como es la parte de la dominancia en producción avícola. Anualmente, un mexicano consume 345 huevos. Uno de cada 27 huevos producidos en el mundo es de origen nacional. Como consumidores de este noble alimento, podríamos permanecer más atentos a las estrategias políticas y económicas que se utilizan para mantener un producto en el mercado. Pues ahí está Nadia, nos lo explica muy bien en esta última parte del reportaje. Viri, ¿tú qué consideras que fue primero, el huevo o la gallina? Uy, Pau, creo que es una pregunta que ha generado gran debate desde hace mucho tiempo, pero pues yo consideraría que primero fue el huevo. Y es que pues esta y otras preguntas, pues nos la responde muy bien la ciencia, desde pues la forma y la estructura del huevo, así como su evolución biológica. Así es, y no solo la ciencia, sino también todas estas investigaciones que han realizado pues los especialistas a lo largo de los años sobre las diferentes especies, los diferentes tipos de huevo, pues también nos han permitido esclarecer sobre el proceso biológico del huevo. Así es, es por eso que en la siguiente nota pues vamos a conocer un poquito más de este proceso evolutivo y otros tipos de huevos de distintas aves. Vamos a ver la siguiente nota que nos preparó Bricel. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta que nos hemos planteado alguna vez y tiene una explicación biológica. Un estudio científico publicado por la revista Science concluyó que fue primero el huevo, ya que la gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal que fue evolucionando poco a poco. El huevo está diseñado con una estructura para proteger el desarrollo de su interior, formado por una cutícula que evita el paso de bacterias al interior, cáscara encargada de proteger al huevo del exterior, cámara de aire, un espacio formado en las membranas del huevo que al igual que los filamentos sirven para proteger el interior cuya textura es viscosa y transparente. Por último, tenemos la yema o vitelo, lugar donde se produce la fecundación y el desarrollo embrionario. Los huevos de las aves presentan una gran variedad de formas, colores y tamaños. Por ejemplo, los huevos de emu tienen un color verde oscuro peculiar. Los insectos son los animales que ponen los huevos más pequeños, mientras que el huevo de avestruz es el más grande. Llega a pesar 1.5 kilogramos. Los animales ovíparos son aquellos en donde las crías se desarrollan en el interior del huevo que ha sido puesta en el exterior de la hembra. A este grupo de reproducción pertenecen las aves, insectos, peces, anfibios y reptiles. Existe una clasificación por el tipo de fecundación interna o externa. En la interna, los huevos se fecundan dentro del cuerpo de la hembra como ocurre en aves y reptiles. Estos son huevos secos por ser expuestos al aire. En la externa, las hembras depositan los huevos y los machos los fecundan posteriormente en el exterior. Estos suelen ser producidos por el medio acuático y son denominados huevos blandos. El huevo ha sido la forma más primitiva de desarrollo de un ser vivo. Su evolución a lo largo de los años es muestra de su capacidad de adaptación a las transformaciones de la naturaleza. Pues ahí lo tenemos. Como vimos, el huevo es uno de los procesos evolutivos más importantes dentro de los seres vivos. También es una importante fuente para la economía de esta nación y además un importante y muy indispensable alimento en la canasta básica de muchas personas, Pau. Por eso esperamos que su producción se estabilice en las semanas siguientes. Pero mientras tanto, nosotros los invitamos a estar muy pendientes de las páginas oficiales de la Profeco para que puedan estar al tanto de en cuánto está el precio del huevo y si es el caso, levantar su denuncia de aquellos establecimientos que pretendan encarecer el precio de este alimento. Así que hay que estar muy atentos. Sí, sí, es muy importante, Viri. También la Profeco dice que si el precio está más de los 50 pesos es mejor buscar otras opciones o simplemente no comprarlo y también hacer esta denuncia. Lo pueden hacer en la página de la Profeco. Hay tanto quejarse como más información. Y pues bueno, con esta información es como vamos cerrando el programa. Esperamos que para todos haya sido de utilidad porque es un alimento que consumimos diariamente en los hogares mexicanos. Y bueno, también recordarles que pueden seguir nuestros programas en la página de YouTube. Y nos vemos aquí todos los jueves 20.30 horas y repetición sábados 19 horas por TV Unambirio. Un gusto, nos vemos la próxima. Igualmente, Pau, hasta la próxima. Bye. Pau, hasta la próxima. Pau, hasta la próxima.